Bien, nos acompaña Uliser Soto, él es parte de la tribu tulupán del Zapotal. Uliser, pues en último día hemos visto que estas comunidades han tenido un buen desarrollo en cuanto a la iluminación. Hemos visto también que ustedes, pues, agradecidos porque antes de no tener este sistema de energía, ahora ya cuentan con el mismo. Bueno, gracias, Luis, por la oportunidad. Bueno, finalmente nos sentimos muy contentos de la tribu Zapotal y no solo de la tribu. Hemos hecho gestión, aparte de las cuatro comunidades de la tribu, a otras comunidades de la memoria que también ha sido beneficiada. Hoy nos sentimos muy contentos a través de la gestión del alcalde. Por medio de nosotros hemos llegado a poder iluminar la mayor parte de las cuatro comunidades y la otra comunidad vecina también. Y nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con él a través de que estamos comprometidos con él. Importante, Uliser, es darse cuenta que estas comunidades por muchos tiempos o años estuvieron olvidadas, pero que ahora, pues, las autoridades de nuestro municipio han fijado sus ojos en ellas. Bueno, es claro, esas han sido las comunidades más olvidadas en cualquier sistema de ayuda, pero hoy hemos visto que el ingeniero ha tenido amor para la gente más humilde. Y eso es lo que nosotros, como comunidad, nos alegra que el ingeniero Tomás Ponce ha puesto la mirada en la gente humilde y los ha demostrado con hechos, no con palabras, no con otros políticos que solo van a prometer y no cumplen. Hoy le damos el mérito al ingeniero Tomás por la gran labor de que se ha comprometido con nosotros a poder iluminar a las cuatro comunidades y cinco con la memoria. Y estas cinco comunidades, ¿cada una de las viviendas cuenta ya con este sistema de paneles solares? La mayoría, la mayoría cuenta ya con estos paneles solares, ya algunos cuentan con su televisor y otras cosas que, bueno, ha sido de motivación para ellos. Y nosotros, como encargados líderes de las comunidades, nos sentimos muy orgullosos en ver que el ingeniero Tomás ha hecho esta gran labor y no se ha quedado de barajos cruzados dándole respuesta a la gente más desposedida. En su momento, Uliser, pues nos imaginamos que no se les cruzaba por su mente, pues tener un televisor, ver un foco en sus viviendas, pero que ahora sabemos que prácticamente la alegría es grande. Bueno, la alegría es muy grande. Yo también me he sentido muy contento porque de repente era imposible para nosotros poder tener esto y a través de las gestiones que hemos hecho con el ingeniero se ha podido lograr. ¿Hay más gestiones para el desarrollo de estas comunidades, Ulises? Sí, hay más gestiones, hay más gestiones. Él ha apoyado también en planes de vivienda, cemento, sin la gente que lo más necesita y eso es el apoyo que se ha ganado. Se ha ganado el carisma de la tribu El Zapotal y la tribu en completo está comprometida con él, con ninguna más. Está comprometido con el ingeniero Tomás. ¿Les motiva a seguir trabajando de la manera que lo han estado haciendo, Uliser, para seguir llevando proyectos de desarrollo para sus comunidades? Sí, nos ha motivado y seguimos al pie de la bandera trabajando para poder llevar más proyectos que se necesitan a través del ingeniero Tomás y otros líderes que lo acompañan al ingeniero para poder desarrollar nuestro... en Neatolupán. Gracias, Uliser Soto, parte de la tribu del Zapotal. Dándole gracias siempre al señor alcalde municipal José Tomás Ponce Pozas por este proyecto de paneles solares que ha llevado hasta estos sectores que sin duda alguna, ya lo decía Uliser, que para ellos era imposible decir que podían tener un televisor, podían tener un foco de energía en sus hogares, pero que ahora este es un sueño hecho realidad. Para TV Aguán, con imágenes de José Rodríguez, Luis Ortiz.